El futuro del productor Luis de Llano Macedo está colgando de un hilo. Todo depende si la cantante Sasha Socorro presenta alguna querella legal en su contra. Por el mal moral que le hizo tras sus declaraciones en entrevista con Jordi Rosado, Sasha podría obtener una sustanciosa indemnización. Recordemos que a través de una entrevista con Jordi Rosado, Luis de Llano confesó que él sí mantuvo una relación sentimental con Sasha cuando ella era menor de edad. Sin embargo, en el Día Internacional de la Mujer, este pasado 8 de marzo, Sasha rompió el silencio y a través de redes sociales señaló que Luis de Llano se aprovechó de ella porque tenía 14 años de edad cuando mantuvieron esa relación. Luis tenía 39. Acerca de este polémico y muy escandaloso caso, el abogado, Diego Martínez Valor, cofundador de la Organización Civil Nacional Acciones por la Dignidad, indicó que para que la exintegrante de Timbiriche obtenga reparación del mal moral que le hizo Luis de Llano, ella debe activar los mecanismos legales para poder pedir que la justicia intervenga en este caso. Con sus propias palabras, el abogado mencionó, El abogado aclaró que si bien las declaraciones de Luis de Llano sí pueden tener relación con no haber respetado los derechos humanos de Sasha, lo cierto es que no existe una responsabilidad directa del Estado. Ante este caso, la única decisión es de Sasha. Aunque Sasha ha hablado del tema en varias ocasiones años atrás, fue hasta hace unos días que ella confesó que el productor durante su entrevista con Jordi Rosado omitió muchísimos detalles importantes de esa relación. En un primer mensaje, Sasha escribió, Desde los 14 años, quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones f***s sobre nuestra relación. Cusó de mí entonces. Cusó hoy al manipular la verdad. En su momento, muchas personas afirmaron que veían algo raro entre ellos. Cuando la familia de Sasha se enteró de esa relación sentimental, se pusieron muy mal y con el pretexto de separarlos, mandaron a Sasha a estudiar al extranjero. Sasha debió conocer en estos mensajes que a ella le costó mucho trabajo dejar a Luis, porque él, en ese momento, era un hombre muy poderoso en la industria. Si él quería la carrera de Sasha, se pudo haber venido abajo. Ahora que Sasha ha pensado bien las cosas y después de haber visto la entrevista con Jordi, se dio cuenta de que esa relación sentimental no tuvo nada de correcta. Ella era menor de edad y Luis casi le triplicaba la edad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.